En la cestería tradicional Gran Canaria hay un tipo de recipientes fabricados con junco y anea que se han convertido en una seña de identidad de la artesanía de la isla. Juan Ramírez, en Santa Lucía, de Tirajana, es un veterano cestero que ha conservado hasta nuestros días esta técnica popular heredada de sus antepasados. En los barrancos cercanos a la villa, obtiene la materia prima para desarrollar su trabajo. Estas son las aneas. Ahora las corto y las llevo al secadero para que se seque. Tanto la anea como el junco se crían en los humedales de los barrancos. En los meses de verano, cuando las plantas están bien desarrolladas, Juan corta la anea y la lleva en fajos hasta el secadero. De la misma forma, con la hoz recolecta los juncos que calcula que va a necesitar en la próxima temporada. El secadero es una explanada bien soleada donde los juncos y la anea recibirán los rayos del sol durante dos o tres meses, hasta que estén totalmente secos para trabajarlos. En el atrio de su casa, Juan tiene su modesto taller de donde salen los balayos y los taños tradicionales de la isla de Gran Canaria. Estamos preparando la palma para estillarla, primero abrirla, estillarla, para empezar la tomiza. La tomiza es el hilo con que se cosen las piezas dentro del junco. Antes de comenzar la confección de una pieza de cestería, Juan debe tener preparados muchos metros de tomiza para coser la anea y el junco. Para elaborar la tomiza, trenza un número impar de tiras de palmito, tres o cinco, según el tamaño del balayo. Esto es con la palmera, es blanca porque es de la cojolla de la palmera, entonces hay que ponerla al sol y la relenta de la noche, el sereno, la deja blanca. Estas tomizas que se han hecho aquí hay que humedecerlas para poder empezar a trabajar la cesta que se quiera hacer. El cierre de esta, le doblamos aquí y hacemos esto. Cuando se vaya a nebrar la aguja, se hace esto, otra vez, pero ahora para que no se vaya soltando, pues se hace este pequeño. Para hacer el fondo de una cesta de esta grande, hay que empezar aquí. En el trabajo de Juan, el cuchillo canario siempre está presente cumpliendo con la función para la que fue creado, una herramienta complementaria en las labores agrícolas y artesanales. Para coser el principio del cesto, utiliza hojas de palma sin trenzar por ser más finas. Cuando ya ha iniciado la espiral, empieza a coser con la tomiza. En este principio, de momento sólo utiliza anea, humedecida previamente para que tenga más flexibilidad. Para que tenga más resistencia el fondo del recipiente, Juan introduce juncos húmedos entre la anea y cose el conjunto de fibras con puntos cortos. Se va cosiendo y siempre que no quede a mucha distancia, sino en los puntos cortos para que coja más resistencia. Para mantener la uniformidad en el grueso de todo el trabajo, Juan ha decidido trabajar con unas diez tiras entre junco y anea. A medida que una tira se termina, repone otra para que el espesor sea siempre el mismo. Normalmente, Juan alterna la fabricación de taños y balayos con las labores agrícolas, pues cada cesto lleva bastantes días de trabajo y es muy pesada su fabricación. Este es el fondo. Y ahora vamos a empezar a subir para arriba. Esta es la parte de adentro y esta es la parte exterior, la parte de afuera. Entonces ahora, antes de empezar a subir para arriba, hay que darle un poco de mojado para que esto se quede parejo y para eso empleamos esta piedra. La diferencia es que se ven los dibujos más distintos, que van saliendo, mientras que la parte de adentro no se nota la salida del dibujo con el cosido. Y ahora vamos a empezar a ir subiendo ya y para eso ya tenemos que ir campando un poquito para arriba para salir el proceso. Juan cose con la toniza manteniendo las líneas del dibujo en forma de estrella, sobre todo en la parte exterior, que es la que se va a ver. como aquí empecé a salir, aquí hago una marca, para que todas las puertas terminen en esta. y para que no se me marche de aquí, pues yo me acostumbro ponerle un peso aquí, algo así, la piedra. Entonces ahora trabajamos aquí más firme. Nuestro amigo el cestero va levantando progresivamente el cuerpo del balayo, siguiendo la misma técnica para coser la anea y los puncos, con la tomiza de palma que tiene preparada. Para mantener la belleza de las líneas del dibujo exterior, siempre arranca cada puntada desde el lado izquierdo de la inferior y cruzándola con ella, la saca por su lado derecho. El cuerpo del balayo deberá resistir la presión del contenido del cesto y, por tanto, tiene que ser la parte más fuerte. Por ello, Juan ha ido sustituyendo poco a poco las tiras de anea por los juncos humedecidos más resistentes que aquello. En esta parte del proceso, el trabajo parece más lento y apenas se nota el aumento del tamaño del cuerpo y es que cada vuelta de juncos y anea es más larga que la anterior y las manos del cestero, a pesar de su experiencia, notan el cansancio. Se siente, se siente que duelen las manos y los dedos. Pero así el que lo ve hacer sabe el trabajo que cuesta. Aquí se guardaba frutos secos, trigo, esturnos, y también lo llenaban de trigo y después echaban los quesos aquí dentro, puede ser conservar adentro del trigo. Ahora ya va a empezar a girar para adentro. Ya en esta vuelta empieza a girar un poquito. Cuando calcula que el cuerpo del balayo tiene la altura suficiente, Juan comienza a reducir el tamaño de cada vuelta para cerrar la parte superior. En esta fase de cierre, el cosido se hace un poco más difícil, pues el artesano no puede ver bien el punto por donde tiene que introducir la aguja. Por fin nuestro amigo Juan ha llegado a la parte final de la final de esta gran pieza de cestería, la boca. Ahora las vueltas de junco y aneas son más cortas y Juan avanza en su trabajo. Quedará dos vueltas más, quedará para cerrar ya. La marca es para que cuando se llegue a esta marca ya es el cierre total, o sea cuando la última vuelta tiene que estar a la misma altura del cierre de la marca, para que no quede más bajo por un sitio que por otro. Es la última vuelta ya para remachar ya el cestón. Ahora hay que ir recortando un poco para ir rebajando la cantidad de junco que se lleva en el tuño este, para que al final ya no aparezca el corte de todos juntos, sino se va reduciendo. La marca está por aquí, aquí viene a cerrar, no debe estar tampoco. El cuerpo del balayo ya está terminado. Con el mango del cuchillo, el cestero da unos golpes para emparejar todo el tejido. Bueno, estas cestas ya las hemos terminado, ahora lo que falta es hacer la tapa, por aquí, que ya vamos a empezar sobre la marca, a ver si acabamos ya con ella, y la ponemos por aquí para que vaya a descansar. Para hacer la tapa del balayo, el cestero utiliza la misma técnica que aplicó en el fondo, coser la anea con la tomiza en forma de espiral. A la vez que le va dando la forma semicurva a la tapa, Juan va comprobando la medida. Si hay que ir tomando pedidos, perdí a mis puertas, dos vueltas, otra vez. Cuando no queremos que se vean estos nudos por fuera, lo cogemos aquí, lo llevamos aquí dentro, lo metemos por aquí, y aquí lo perdemos. Cogemos aquí, se sigue cociendo, y ya no se ve. Ya falta nada más que rematarla ya, rematarla ya, es lo que es para terminar ya. Y las hacerse lo hago con la tomiza esta. Bueno, aquí se termina. Ahora vamos a hacer un aro así, que coja aquí alrededor, que luego va a ser acoplado debajo de esto aquí, de esta forma, para cuando se tape la cesta, que no se vaya. No se vaya de su sitio. Ahora está ajustada aquí, hay que acoplarla sobre esto. Le da unos puntos, y entonces al taparse así, ya no se corre la tapa. Tenemos que ahora acoplarla aquí. Una vez que ha cosido el aro en la tapa, el balayo queda totalmente terminado para llenarlo de grano o frutos secos. Y entonces ya se acabó el sector, que bastante trabajo nos ha dado. Hoy, el uso tradicional de los balayos y los taños para almacenar el grano o los frutos secos, ha sido sustituido por una función meramente decorativa. Pero el trabajo que Juan Ramírez realiza sigue siendo, hoy como antaño, una actividad totalmente artesana, fruto de los conocimientos transmitidos generación tras generación. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.